Hola a todos, hoy os traemos los mejores detectores de fugas de gas del mercado para ayudaros con vuestra compra. En nuestro top 5 traemos el detector de fugas de gas de la marca Demodun. Su precio actual ronda los 25 euros. Comencemos con el detector de gas de Demodun, una herramienta esencial en cualquier hogar para garantizar la seguridad ante fugas de gases como el metano, GLP y gas de carbón. Este dispositivo se destaca por su capacidad de emitir una alarma sonora de 85 dB en caso de detectar concentraciones peligrosas de gas, protegiendo así a tu familia de posibles accidentes. Su pantalla digital le des un plus, ofreciendo una lectura clara del nivel de gas detectado. El diseño de enchufe europeo estándar facilita su instalación en cualquier toma de corriente, convirtiéndolo en un dispositivo práctico y accesible. Además, su bajo consumo energético y su construcción en plástico ABS lo hacen una opción duradera y económica. Aunque no detecta gases tóxicos como el monóxido de carbono, su eficacia en la detección de gases combustibles lo convierte en un aliado valioso en la prevención de accidentes relacionados con fugas de gas. Este dispositivo no solo es audible con su alarma de 75 dB, sino que también proporciona una alerta visual a través de barras analógicas de colores, que varían según la concentración de gas. Su capacidad para detectar desde 50 hasta 10.000 ppm lo hace extremadamente sensible y fiable en la detección de gases como metano, propano y gasolina. Su diseño ergonómico y la inclusión de una funda protectora facilitan su transporte y manejo, mientras que la posibilidad de desactivar el apagado automático y la alarma sonora añaden comodidad al uso de este detector. En nuestro top 3 traemos el detector de fugas de gas de la marca Mestec. Su precio actual ronda los 70 euros. El Mestec ofrece una detección avanzada de gas con una respuesta ultra rápida y una sensibilidad excepcional. Su diseño portátil lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde el hogar hasta entornos industriales. La pantalla a color ofrece una doble visualización digital y analógica para una lectura clara y rápida de los datos. Su alarma doble se activa cuando la concentración de gas supera los límites seguros, proporcionando una advertencia inmediata y efectiva. La flexibilidad de la manguera de metal y la capacidad de detectar una amplia variedad de gases hacen de este detector una herramienta esencial para la seguridad en múltiples entornos. Música En nuestro top 2 traemos el detector de fugas de gas de la marca Goyoho. Su precio actual ronda los 110 euros. El Goyoho es un detector 4 en 1 que monitoriza gases como H2S, EX, o 2ICO, haciéndolo indispensable tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. Su capacidad para ofrecer alertas rápidas y mediciones precisas garantiza una protección óptima contra riesgos de gas. El diseño robusto y la interfaz amigable del usuario aseguran durabilidad y facilidad de uso. Su batería recargable y la capacidad de carga USB ofrecen comodidad y sostenibilidad, mientras que la pantalla LCD proporciona una monitorización clara y continua. La personalización de las alertas y configuraciones permite adaptar el dispositivo a tus necesidades específicas, asegurando una experiencia de seguridad completa y confiable. En nuestro top 1 traemos el detector de fugas de gas de la marca Elitechi LD-300. Su precio actual ronda los 220 euros. El Elitechi LD-300 se posiciona en la cima de nuestra lista gracias a su tecnología infrarroja innovadora, que extiende la vida útil del sensor hasta 10 años. Este detector es excepcionalmente preciso en la identificación de refrigerantes halogenados, con una sensibilidad que puede llegar hasta 4G barra diagonal año. Su diseño permite a los profesionales seleccionar el refrigerante deseado para una detección específica y eficiente. La función Pique es un plus, permitiendo marcar el valor máximo de fuga detectado para una referencia rápida. Además, viene respaldado por una garantía de 3 años y una política de devolución de 60 días, asegurando no solo su rendimiento sino también tu satisfacción total. Así que esto sería todo, esperamos que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.